El día de hoy vamos a ver los 7 comportamientos del autocuidado de la diabetes. Para quien no vio la sesión pasada, me voy a presentar nuevamente. Mi nombre es Mithyan Belén Martínez Espejo, soy médico bariatra y soy educadora en diabetes. Y pues bueno, les comentaba que el tema de hoy son los 7 comportamientos del autocuidado de la diabetes. Y estos comportamientos fueron elaborados por la Asociación Anglicana de Educadores en Diabetes. Y lo que se busca con estos comportamientos es que aquellas personas que tienen esta condición de vida, pues puedan cambiar conductas, que cambien, que mejoren su estilo de vida y así poder prevenir complicaciones a futuro y tener una calidad de vida sin restricciones. Creí pertinente también, como cultura general, y porque todavía seguimos en noviembre, comentarles que todos los 14 de noviembre, desde 1991, ya siendo lo más oficial en el 2007, se conmemora, se celebra el Día Mundial de la Diabetes. Cada año se va como que haciendo un lema distinto. Y en este 2022 tocó educar para proteger el futuro. Educar a las personas que viven con diabetes para prevenir complicaciones. Educar al entorno de las personas que viven con diabetes. Educar a la población en general para la prevención de diabetes. Y también educar a los profesionales de la salud sobre la importancia que tiene la educación en diabetes. Sobre la importancia que tiene que nosotros, como profesionales de la salud, le expliquemos al paciente con peras y manzanas qué es lo que tiene para que así cause un impacto en lo que nosotros decimos y podamos concientizar a las personas y que se hagan responsables sobre su enfermedad y tengan una mejor adherencia terapéutica, tanto en su alimentación como en su tratamiento farmacológico. Vamos a ver. Y bueno, ¿qué es la diabetes? La diabetes es una enfermedad, voy a quitar esto, una enfermedad crónico-degenerativa que se caracteriza porque va a haber un incremento anormal de la glucosa en la sangre. Y esto puede ser causado porque la insulina, que es la hormona que va a regular la glucosa, no está trabajando de manera adecuada o bien no se está produciendo. Y bueno, la diabetes se puede curar, la diabetes es una enfermedad irreversible, no se cura, hasta el día de hoy no hay ninguna cura, pero sí se puede controlar, se puede controlar con una alimentación saludable, con actividad física y con una muy buena adherencia terapéutica en cuanto al tratamiento farmacológico. Lo que sí les puedo decir, perdón, es que me hago un poco bolas de no sé por qué lado, ahí está. Lo que sí les puedo decir es que está hoy en día el término de remisión. Que remisión es el estado en donde las concentraciones de glucosa se van a encontrar en rangos normales. ¿Cómo voy a saber que mi paciente que tiene diabetes está en remisión? Porque es un paciente que está tres meses sin recibir tratamiento farmacológico y hoy, por así decirlo, se hace una hemoglobina glucosilada, que es el estudio que va a medir el promedio de tus glucosas de hoy a tres meses atrás. Y esa hemoglobina glucosilada se encuentra menor a 6.5. En ese entonces, en ese momento yo puedo decir que mi paciente ya tiene una remisión. No reversión, no cura, pero sí que va a estar bastante, bastante controlado. ¿Cuánto puede durar esta remisión? No se sabe, por eso es que es bien importante que siga acudiendo a sus citas médicas, que siga haciéndose sus estudios de laboratorio pertinentes y pues su automonitoreo. Vamos a ver la siguiente. Y muy bien. Autocuidado. Yo, mi chan, trato de realizar actividad física, trato de alimentarme de manera adecuada, trato de tener un buen descanso y a eso le estoy llamando yo autocuidado. Autocuidado. Cuando hablamos del autocuidado de la diabetes es que todo lo anterior que ya dije, más adquirir conocimientos, herramientas y habilidades que permitan mejorar mi salud aún teniendo diabetes. Vamos a ver cómo es que vamos a mejorar nuestra salud. Bueno, como les comentaba, la Asociación Americana de Educadores en Diabetes hacen estos siete comportamientos del autocuidado de la diabetes que realmente dentro de estos siete hay cuatro que son los pilares y sin estos muy difícilmente se podrían llegar a los otros tres. Los pilares son alimentación saludable, automonitoreo, actividad física y toma de medicamentos. Y los otros son resolver problemas, reducir riesgos y afrontamiento saludable. Vamos a empezar con uno de los pilares, que es alimentación saludable. La glucosa va a estar directamente relacionada con la alimentación, sobre todo con la ingesta de carbohidratos. Y cuando llega un paciente a la consulta, pues generalmente es porque está descontrolado. Entonces, muy probablemente sus hábitos alimenticios no sean como muy saludables. Y pues no vamos a llegar y le vamos a imponer o le vamos a hacer prohibiciones porque pues no lo va a poder seguir al pie de la letra y no va a ser, digamos, duradero, ¿no? No va a ser sostenible a largo plazo. Entonces, yo siempre me voy por la vieja confiable y siempre le digo, ah, pues mire, este es el plato inteligente y así es como se tienen que ver sus comidas, mañana, tarde y si se puede noche, en donde la mitad del plato va a estar lleno de verduritas y la otra mitad la va a dividir en dos. Una, donde tenga usted alimento de origen animal, no empanizado, no frito, que sea asado a la plancha, empapelado. Y del otro lado va a tener usted una porción de carbohidrato, explicarle al paciente cuáles son los alimentos que tienen carbohidrato. Es decir, acá viene la tortilla, acá viene la pasta, acá viene el pan, acá estamos hablando de frijoles, ¿no? Entonces, como que poco a poco, conforme vaya teniendo sesiones de educación en diabetes, él va a hacer elecciones inteligentes. Y él va a saber que, pues, es muy importante consumir verduras, elegir verduras crudas o si no, que estén crocantes, limitar el consumo de alimentos fritos, salados, que no hay que satanizar a las frutas, que hay que consumirlas en porciones adecuadas. El paciente va a ser capaz de identificar cuáles son las frutas que tienen un alto índice glucémico, índice glucémico medio, índice glucémico alto, carga glucémica baja, carga glucémica alta, y que las va a poder consumir acorde a porciones. Y también, si en dado caso estamos hablando de alguna fruta con una carga glucémica alta, en combinación con alguna grasa con proteína. Que sí se deben delimitar los azúcares simples, que los alimentos de origen animal deben de ser de bajo aporte de grasa, como el atún, las claritas de huevo, el pollo, el pescado, y debemos delimitar los alimentos de origen animal con alto aporte de grasa, como el queso manchego, el quesillo, las costillas de res, el pollo con piel. Y que es importante que se consuman grasas saludables, como los aceites vegetales, está también el aguacate, las grasas con proteína, como las almendras, las nueces, y se deben delimitar aquellas grasas, sobre todo las grasas saturadas, como la mantequilla. Es importante mencionarle al paciente que vamos a aprender, conforme a las sesiones, a identificar los alimentos que tienen carbohidrato, a identificar más bien todos los grupos de alimentos, de ahí los alimentos que tienen carbohidrato. Se les va a enseñar sobre un conteo de carbohidrato, se les va a enseñar a medir porciones, porque acá en nutrición el tamaño sí importa, y también se les va a ayudar a que puedan interpretar las etiquetas nutrimentales. Otro de los pilares del autocuidado de la diabetes es el mantenerse activo. El realizar actividad física va a ayudar a bajar los niveles de glucosa en sangre, porque va a mejorar la sensibilidad a la insulina. Es importante también hacerle saber al paciente que no es lo mismo la actividad física que el ejercicio o el deporte. La actividad física es aquel movimiento de nuestro músculo esquelético que va a generar un gasto energético. Y el ejercicio es el movimiento de nuestro músculo esquelético que va a generar un gasto energético, pero que este va a ser coordinado, va a ser planificado, va a ser repetitivo. Y el deporte es lo mismo que el ejercicio, nada más que va a servir de competición, como por ejemplo taekwondo, fútbol, básquetbol, voleibol. ¿Cuáles son los beneficios de realizar actividad física, de mantenerse activo? Pues que vamos a liberar endorfinas, nos vamos a sentir más relajados, vamos a estar contentos, vamos a mejorar nuestro perfil de lípidos, también vamos a mejorar nuestro sistema cognitivo, va a disminuir la presión sanguínea, vamos a prevenir enfermedades cardíacas y vamos a prevenir varios tipos de cánceres, como el de mama, colon, próstata. Y... ¡Ay, me hago burlas, perdón! Ahí está. La Asociación Americana de Educadores en Diabetes y la Federación Internacional de Diabetes al igual que la OMS, nos comenta que debemos de hacer 150 minutos de actividad física a la semana, yo les podría decir 30 minutos lunes, 30 martes, 30 miércoles, 30 jueves, 30 viernes, ¿no? Y así ya se completan los 150 minutos y que tengamos 10 minutos de calentamiento antes de la actividad física y 10 minutos de enfriamiento posterior a la actividad física. Pero vamos, muchas veces el paciente en su vida realizaba ejercicio, ¿no? Actividad física, no se mueve, entonces pedirle que haga eso de manera semanal, pues iba a ser como, este, bastante difícil. Entonces, hay que empezar a cambiar el chip al paciente, decirle que es importante que busque un espacio en su agenda para realizar actividad física, que no importa que empiece con 10 minutos, que no importa que empiece con 15 minutos, pero que lo haga a su ritmo y poco a poco ir creando condición hasta que se vuelva un estilo de vida. Es bien importante que tome agua antes, durante y después de la actividad física. También es importante comentarles que existe un rango seguro para realizar actividad física, sobre todo aquellos pacientes que están descontrolados, que apenas les acaban de cambiar el tratamiento, o aquellos pacientes que tienen diabetes tipo 1. Las cifras en rango seguro para realizar actividad física es de 100 a 249 miligramos sobre decilitro. Si yo me checo la glucosa y estoy en 90, bueno, entonces voy a comerme una colación, podría hacer 15 gramos de carbohidrato, que ahorita vamos a ver que son 15 gramos de carbohidrato, y hago mi actividad física. Si checo mi glucosa y estoy en 250, bueno, tomo agua, me siento, checo, si no me he tomado mi medicamento, me lo tomo, le hablo a quien más confianza le tenga, y también, si es posible, le hablo a mi médico. Es bien importante que cuando realizamos actividad física lo hagamos con la ropa adecuada. No es lo mismo realizar actividad física con nuestros tines, con nuestros tenis, con nuestro pants, que irse a caminar porque la doctora dijo que yo me fuera a caminar y que hiciera actividad física y me llevo las chanclas o el vestido y me caigo, me lastimo el pie y pues va a salir más caro el caldo que las albóndigas, ¿no? O sea, sí, sí tenemos que llevar ropa adecuada. Otro de los pilares, ya llevamos con este tres, es alimentación saludable, mantenerse activo o actividad física y este tercero que es automonitoreo. El automonitoreo nos va a decir si lo que estamos haciendo lo estamos haciendo bien o lo estamos haciendo mal. si necesitamos un ajuste en nuestro tratamiento farmacológico o necesitamos un ajuste en nuestra alimentación. Entonces, esto nos va a decir, ¿sabes qué? Si todo va en orden, sigue así, o híjole, como que bájale acá, como que súbele acá, como que dile a tu médico que tal vez la dosis es la inadecuada. Es importante empoderar al paciente sobre las cifras de glucosa en rango con diabetes, ¿no? Decirle, bueno, mira, tú en ayuno debes de tener de 70 a 130 miligramos sobre decilitro. A las dos horas después de tu primer bocado debes de estar menor a 180. Si en ayuno tú tienes 150, estás fuera de rango y no estás controlado. Si después de dos horas de tu primer bocado estás por arriba de 180, pues igual no estás en rango, estás descontrolado. Y también, igual, hacer énfasis en que para la actividad física necesitamos un rango de 100 a 249 miligramos sobre decilitro. Ahora, también es bien importante que sepan cómo checarse la glucosa. Muchas veces el médico le dice, no, pues usted tiene diabetes, va a empezar con tal tratamiento y va a estar checándose su glucosa. Compre su glucómetro y pues que le vaya muy bien. Si bien le va al paciente, es millenial, ¿no? O es este, o no me acuerdo, ¿cómo se llama? Joven, ¿no? Y este, y lo checa en YouTube, ¿no? Y se pone bien listo y ya aprende a checarse su glucosa. Pero si es de las personas que tienen 50, 60, 70 años y tienen el glucómetro y no tienen la más remota idea de cómo utilizarlo, pues la verdad es que sí va a ser una barrera y probablemente no se lo cheque, ¿no? Y esto, pues va a hacer que no podamos ver si realmente el tratamiento que se le está dando o la alimentación que está llevando va a ser la adecuada, este, acorde a los rangos que está teniendo de glucosa. Entonces, sí es importante decirle al paciente, ok, este, si usted ya tiene glucómetro o lo va a comprar, tráigalo y yo le enseño a utilizarlo, ¿no? Y decirle, bueno, mire, estas son sus herramientas para checar su glucosa, este que está acá es el glucómetro, estas son sus tiras reactivas, este es su lancetero o su disparador, estas son sus lancetas. Siempre que vaya a checarse la glucosa tiene que ir a lavarse las manos con agua y con jabón, tienen que estar bien sequecitas a la hora de la toma de glucosa. Las tiras reactivas están en un botecito oscuro porque son fotosensibles, si usted las saca y las pone en una bolsa X, probablemente se echen a perder, entonces siempre hay que dejarlos en un lugar fresco y siempre en el botecito. Este, si en dado caso no puede lavarse las manos con agua y con jabón, bueno, es importante que tenga usted su torundero, ¿no? Con sus, o sus toallitas alcoladas. Este, y bueno, vamos a checar la glucosa. enseñarle que el disparador tiene algo para modular la profundidad, ¿no? Del, del piquete, porque igual mucha gente agarra y dice, bueno, a ver, me voy a checar la glucosa y se pincha y hasta casi, casi les atraviesa la lanceta porque no le enseñaron a utilizarlo y esto también como que pues les da miedo y dicen, no, mejor ya no me lo checo porque duele un chorro, ¿no? Entonces, si es importante decirle, bueno, acá mide usted su profundidad, si usted tiene sus dedos suavecitos, den 2, 2.5, chequese, con eso se va, se va a checar su glucosa o si tiene un poquito las yemas, este, un poquito más gruesas, 3, 4, 4, 5, o si tiene una hiperkeratosis, el paciente, están muy, muy gruesas, están muy callosas, sus manitas, sus deditos, sus palmas, pues sí es importante que pues sea, este, con mayor profundidad, ¿no? 5. Ahora, ¿qué dedos me voy a picar? Se van a picar en el meñique, en el anular o en el dedo medio, no en el pulgar, no en el índice, porque estos, estos dedos nos ayudan a la pinza fina, nos ayudan a poder agarrar las cosas, entonces, si nosotros nos estamos checando de manera frecuente la glucosa, pues obviamente esto va a hacer que cuando agarremos algo, cuando estemos haciendo nuestras actividades, pues nos moleste, igual, nos vamos a picar en la parte lateral de la yema de los dedos, nunca en el centro, porque igual, o sea, si estamos en la computadora o hacemos actividades, pues igual va a ser también como muy incómodo, entonces, siempre estos tres dedos, tanto de una mano como de la otra, y en la parte lateral, ¿no? ya de ahí, ah, no, espérense, porque luego me dicen, es que a mí no me sale sangre, doctora, yo creo que porque estoy muy enfermo o mi glucosa está muy alta, uno sabe, pero no me sale sangre, bueno, cuando pase eso, es importante que le digamos al paciente que antes de que se pinche, se dé como un pequeño masaje y siempre con el dedito hacia abajo, ¿no? para que pueda, este, haber mayor irrigación, y entonces ahí sí, el piquete, y créanme que la gotita de sangre sale porque sale, de hecho hoy en día los glucómetros, las tiras reactivas, necesitan como muy, muy, muy poquita sangre para poder dar, este, las cifras de glucosa, bueno, ya, nos checamos la glucosa, vemos la cifra y entonces la anotamos, ponemos la fecha, ponemos la hora, y, este, ponemos si fue en ayuno, si fue dos horas después de comer, si fue en la noche, realmente quien nos va a decir cada cuánto nos tenemos que checar, va a ser nuestro médico tratante, ¿no? O, este, o las personas que tienen, este, diabetes tipo 1, bueno, pues también va a ser como más frecuente este automonitoreo, ¿y qué voy a hacer con la lanceta? Lo ideal es que lo pongamos en un contenedor de plástico duro, de residuos peligrosos biológico-infecciosos, desafortunadamente nosotros, no lo tenemos en casa, entonces, sí, es importante que busquemos un bote que sea de plástico duro, como por ejemplo, el de ese detergente para suavizante de, no, no es detergente, ese es suavizante de telas, no sé si puedo decir marcas, entonces imagínenselo, imagínenselo, ¿no? Este, ahí lo ponen y hasta lo pueden rotular, ¿no? así como que este, residuos punzocortantes, ¿para qué? Para prevenir accidentes. Ya de ahí, nos vamos con el otro pilar, que es la toma de medicamentos. Si nosotros estamos teniendo una enfermedad que no se va a curar y que la vamos a tener por el resto de nuestra vida, pues es importante que sepamos cuál es el medicamento que estamos tomando. Entonces, igual, un educador en diabetes va a empoderar al paciente sobre el medicamento que está tomando y que se lo sepa y que el nombre comercial y que el nombre genérico y cuál es la dosis y para qué sirve y cuál es el horario. Si es uno o dos medicamentos, la verdad es que no le encuentro mayor problema. El problema es cuando tienen una polifarmacia porque están tomando para la gastritis y que están tomando para la neuropatía diabética y que están tomando para la diabetes pero también tienen hipertensión, pero es que también luego les da migraña. Bueno, entonces tienen un titipuchal de medicamentos. Acá, bueno, se le pide ayuda a algún familiar para que lo pueda auxiliar o lo que yo le digo al paciente es, bueno, como vamos a empezar a identificar los medicamentos, usted va a agarrar una cartulina o va a agarrar un papel bon y va a anotar todos los medicamentos que está tomando, ¿para qué sirve? El horario y va a poner su alarma, ¿no? Esto le va a servir también como una buena adherencia terapéutica. Entonces son las 11, ¿cuál me toca? Ah, este. ¿Y para qué es? Ah, esto. Y como generalmente los medicamentos los tomamos diario o cada un día sí, un día no, entonces créanme que con la práctica o con la rutina más bien, pues nos lo vamos a aprender, sí o sí, no hay pierde. Tu, 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 a ver, ok, muy bien. Ahora, otro de los comportamientos de la autocuidado de la diabetes que ya no viene siendo pilar, pero no por eso es menos importante, es el de resolver problemas. Tenemos que identificar problemas, para esto el paciente ya tiene que saber cuándo es una hipoglucemia, cuándo es una hiperglucemia y cuándo son los días de enfermedad y qué es lo que va a hacer ante cualquiera de estas eventualidades. Vamos a ver. Como el paciente ya va a saber cuáles son sus cifras en rango, sobre todo en ayuno de 70 a 130, ¿no? Entonces, si el paciente se checa su glucosa y está por debajo de 70 miligramos sobre decilitro, bueno, el paciente ya sabe que tiene una hipoglucemia. También hay que empoderar al paciente sobre cuáles son los síntomas de esta hipoglucemia, la sudoración, la palidez, la irritabilidad, hambre, sopnolencia, falta de coordinación y hacer también énfasis en que así como es malo tener la glucosa muy alta, también es malo tener la glucosa muy baja, ¿no? Porque hay que tomar en cuenta que nuestras células para poder trabajar pues necesitan glucosa. Entonces, ¿qué va a pasar? ¿Qué voy a hacer si yo tengo hipoglucemia? Ah, bueno, pues hay que hacer la regla de los 15, que es consumir 15 gramos de carbohidrato, me espero 15 minutos y me checo la glucosa. ¿Sigue todavía por debajo de 70? Ah, bueno, pues repito la operación, 15 gramos de carbohidrato, me espero 15 minutos y me checo la glucosa. ¿A qué le llamamos 15 gramos de carbohidrato? Bueno, pues puede ser una taza de sandía, puede ser medio mango, puede ser medio plátano, puede ser medio vaso de jugo de naranja, pueden ser tres cucharadas cafeteras de miel o ya también en la farmacia venden los 15 gramos de glucosa en tabletas o ya vienen los geles de glucosa, ¿no? para este tipo de eventos. Bueno, ahora, viene el lado contrario, hiperglucemia. Si se acuerdan ahorita que vimos en el automonitoreo, yo les dije que en ayuno lo normal es de 70 a 130, entonces si el paciente tiene 150, bueno, en ayuno ya está teniendo hiperglucemia. Si dos horas después del primer alimento, del primer bocado, perdón, el paciente tiene 220, bueno, eso ya está haciendo una hiperglucemia. hiperglucemia, pero cuando nosotros nos checamos nuestra glucosa al azar o nos checamos nuestra glucosa en ayuno o dos horas después de comer o al dormir y tenemos la glucosa por encima de 250 miligramos sobre decilitro, bueno, ahí estamos hablando de una hiperglucemia grave, ¿no? Entonces empoderamos al paciente sobre cuándo es una hiperglucemia, cuáles son los síntomas de hiperglucemia, acá le decimos, bueno, tu cuerpo va a tener sed, vas a tener la boca seca, va a haber debilidad, va a haber dolor de cabeza, tu cuerpo va a querer sacar esa glucosa y entonces te van a dar muchas ganas de hacer pipí y va a haber visión borrosa, ¿no? Y entonces, ¿qué hago en este momento que tengo hiperglucemia? Bueno, si no te has tomado tu medicamento, tómatelo, toma muchos líquidos y lo mismo, háblale a quien más confianza le tengas, si tú tienes tus tiras reactivas para checar cetonas en orina, bueno, hazlo, haz tu prueba y si es necesario, háblale a tu médico. Ahora, ¿a qué le llamamos días de enfermedad? Días de enfermedad es cuando una persona que tiene diabetes tiene una enfermedad interrecurrente, como por ejemplo la gripa, como por ejemplo una gastroenteritis, una infección de vasodinarias, entonces acá puede haber una descompensación metabólica. Es importante que estemos monitoreando nuestra glucosa porque por esta descompensación metabólica puede haber una hiperglucemia o una hipoglucemia. También es importante dentro de este comportamiento que nosotros tengamos un botiquín, pero no ese botiquín en donde tenemos curitas, alcohol y algodón, o sea, sí, pero también un botiquín especializado para las personas que viven con diabetes, en donde tengamos tiras reactivas para medir cuerpos cetónicos por si nuestra glucosa llega a subir por arriba de 250, por arriba de 300, tener una tarjeta de identificación, yo me llamo fulanito de tal, tengo diabetes desde hace tanto tiempo, mi tipo de diabetes tipo 1, tipo 2, mi tratamiento farmacológico es tal, mi médico es tal, en caso de emergencia hablarle a tal persona, la agenda telefónica con nuestros, nuestro médico o nuestro tutor o en caso de emergencia marcarle a determinada persona, dinero por cualquier cosa, por alguna emergencia, si no se acuerdan, por ejemplo, tengan ustedes una hipoglucemia y ni siquiera se acuerdan dónde dejaron la cartera, no saben nada, bueno, entonces irse directamente al botiquín. También tener un termómetro, suero oral, botella de agua, sobres de azúcar o los gelecitos o 15 gramos de carbohidrato, jeringas y agujas en dado caso de que lo necesitemos en algunas dosis de nuestros medicamentos. También tener todo nuestro kit para checar nuestra glucosa, toallitas alcoladas, lancetas, nuestro glucómetro, las tiras reactivas, incluso una pila más por si se llega a acabar de nuestro glucómetro y estamos ahora sí bien armados para cualquier eventualidad. De ahí, otro de los comportamientos para el autocuidado de la diabetes es reducir riesgos, ¿no? Que acá lo que se busca es minimizar en manera lo posible las complicaciones de la diabetes o prevenir las complicaciones de la diabetes o si tenemos prediabetes, bueno, evitar que tengamos diabetes, ¿no? Y esto, bueno, son todos los comportamientos anteriores que ya vimos, cómo mantener los niveles de glucosa en rango, apegarnos a nuestro tratamiento, cuidar nuestra alimentación, realizar actividad física, realizarnos nuestros estudios de laboratorio o gabinete pertinentes, no tener toxicomanías, ¿no? No fumar, no tomar, tener un buen descanso, revisar nuestros piecitos de manera diariamente, cada vez que vayamos a consulta con nuestro médico, con nuestro educador en diabetes, que nos cheque nuestra presión arterial, cada tres meses, realizarnos nuestra hemoglobina glucosilada, que les comentaba que es un estudio en donde nos va a decir el promedio de nuestra glucosa de tres meses atrás, realizarnos nuestro estudio de teletraide y teletraide, y esto es nuestro controlado, si no, si estamos altos, que vamos a ver, ya nos ha hecho el estudio a los dos meses, nuestra revisión de ojos, nuestra atención de ojos cada año, y nuestras pruebas de función renal, igual cada año, revisión con el estomatólogo, con el odontólogo, cada seis meses, y bueno, por último, está el afrontamiento saludable, que este también es muy, muy importante, como les decía, o sea, la diabetes no se cura, entonces, en el momento en el que a una persona la diagnostican con diabetes, por cultura, pensamos en algo fatal, pensamos que es lo peor, la verdad es que no es así, pero pues sabemos que como no tiene cura, pues estamos teniendo una pérdida de la salud, y al tener una pérdida, pues podemos quedar en un duelo, ¿no? Entonces, es importante que nos asesoremos, que tengamos un tratamiento multidisciplinario, que vayamos con un educador en diabetes para el que nos lleve de la mano en todo este proceso hasta llegar a la aceptación, y ya llegando a la aceptación, pues que tengamos, que seamos responsables con nuestra enfermedad, que hagamos realmente un cambio de hábitos, tampoco se trata de decir, bueno, ya tengo diabetes, ahora sí voy a cambiar todo, es difícil, hay personas que sí lo logran, y de verdad, mis respetos para ellos, pero muchas veces no se puede, entonces, paso a paso, empiecen ustedes mejorando sus hábitos alimenticios, incluyendo más verduras en su alimentación, revisarse bien sus piecitos, tomar suficiente agua, conocer sus medicamentos, y bueno, lo que les comentaba, la diabetes no es igual a una complicación, hay muchas cosas que están en nuestras manos que se pueden prevenir, y bueno, hay que recordar que llevar a cabo un cambio o una conducta en nuestro día a día lleva tiempo, sin embargo, hay que ser pacientes y hay que ser constantes porque eso nos va a llevar al éxito de nuestra enfermedad. Y bueno, con esta última diapositiva terminamos, no sé si me fui muy rápido, no sé si me entendieron, no sé si tengan dudas, eh... ...